Bueno Sergio, después de la gran victoria de ayer en el complejo deportivo de La Granja, ya momento para recuperar, para otra vez volver a retomar el pulso de la competición, porque llegan dos partidos en apenas dos días, ¿no? Sí, la verdad que el partido de ayer, bueno, son tres puntos más que nos ha dado mucha fuerza, nos ha dado moral y yo creo que es lo que estamos diciendo, yo creo que ahora el jueves tenemos la alebriana, que tenemos un partido difícil, después vamos a Córdoba y yo creo que bueno, con la victoria de ayer el equipo salió muy mentalizado. ¿Tuviste la oportunidad de anotar el segundo gol del partido? ¿Qué sentiste cuando viste que la pelota estaba dentro de la portería? Bueno, como todos los goles cuando meto, ¿no? Yo creo que yo soy fiel a lo que yo soy y no cuando meto, y más llegué a un partido especial más que nada porque era como de rabia, ¿no? De lo mal que lo habían pasado mis familias durante el verano y está claro que merecidamente, pues bueno, la victoria era para mi familia, ¿no? Porque está claro que son los que han sufrido un poco el verano y no es de buen gusto, pero bueno, yo creo que no hay que ir a lo más, ¿no? Yo creo que son tres puntos más que gana el equipo y afrontar el jueves que hay que ganar también. Después de varios partidos sin conocer la victoria a domicilio, ayer se logró y de manera muy clara y contundente, ¿no? Sí, está claro que tal como decimos nosotros y parte de ellos también, que el equipo tuvo una superioridad enorme, ¿no? Está claro de que, bueno, a ellos no les salieron el partido que querían, ¿no? Y a nosotros sí que era lo más importante, pues está claro que era un partido muy complicado, que si no salen enchufados te podían meter fácilmente tres goles, pero bueno, yo creo que estudiamos muy bien el partido, el equipo estuvo muy bien, positivo que es lo que nos llevaba tres puntos, que eran importantísimos para nosotros y también para la afición, ¿no? Porque también se lo merecen. Está claro que cada vez que jugamos, pues ellos sufren también y está claro que la victoria es para ellos también. El próximo jueves, en este caso, llega la Lebrijana, un equipo que ha cosechado un gran resultado frente a equipos de la zona alta de la clasificación, pero importante hacer también, bueno, esos tres puntos de fuera de casa, hacerlos aquí en casa también. Claro, está claro de que no íbamos bien fuera de casa, que hemos sumado cuatro puntos solos y con los de ayer, pues bueno, son siete puntos y está claro que hay que hacer la victoria, hay que hacer la buena el jueves, ¿no? Porque está claro de que ayer está claro que hicimos fuertes los tres puntos y yo creo que el jueves tenemos que salir a ganar y a demostrárselo a la afición que el Chapi también se puede jugar. A expensas de saber si podrás participar en el partido, ¿no? Sí, están ahí a veces pueden recurrir a la taeta, que ya me han informado que la van a recurrir y bueno, yo espero que me quiten la tarjeta, ¿no? Porque sí que es verdad que era una acción que, bueno, que sorté el balón lo antes posible y bueno, el árbitro, pues bueno, decretó que me quería sacar la tarjeta amarilla y bueno, yo creo que confío en el club, confío en mi equipo y espero estar el jueves. Si no estoy el jueves, pues bueno, encantado de estar el domingo allí en Córdoba.